Ah si, es un chico que me gusta, es atractivo Flavia Laos está soltera y disfrutando de lo que más quiere La actriz se animó a conversar sobre su situación con Austin Palau Y es que la rubia reveló que le gusta el modelo A ver, a ver, a ver A quien no le va a gustar Austin, dijo Flavia Además, señaló que se comunica siempre con él Sí, en verdad hablamos todos los días Es súper amigo mío y me río mucho con él, declaró A quien no le va a gustar a Austin pues Sí, la verdad hablamos, creo que todos los días Este, es súper amigo mío De acuerdo con Flavia, si llega a concretar una relación con Austin No se ocultaría en clara referencia al romance de Patricio Parodi y Luciana Fuster A ver, físicamente, los ojos y la sonrisa en eso me fijo Y en el tema de personalidad tiene que hacerme reír Con eso ya me ganó Ser protector, cariñoso, porque yo soy muy cariñosa Tener metas y ser trabajador No tengo por qué esconderme Si me ven parando con el normal Somos personas que estamos solteras Y no le estamos haciendo daño a nadie La vida es una Es feo estar ocultándose Y que la prensa te esté persiguiendo Es como que no puedes estar tranquilos Estuvo Laos Yo no tengo por qué esconderme Y decir, ay no, no O sea, ese feo estar ocultándote Que la prensa no te esté viendo Flavia Laos llegó al programa Y conoció a algunos galanes Sin embargo, solo uno fue elegido por la actriz Recordemos que Laos no le cierra las puertas al amor Pero por el momento desea enfocarse en sus proyectos laborales Claro muchachos, estoy súper soltera Hasta que diga lo contrario Ustedes saben que cuando ya no lo esté En algún momento Se los voy a comentar Pero hasta ahora Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break A ver A ver, a ver, a ver ¡Ya! ¡Soy, soy, soy! ¡Estás ahí! ¡Por YouTube!